En el principio, muy buenos días, agradecer a los maestros de comunicación y a través de ustedes llegar a la población potosina, como ya es de costumbre, todas las mañanas a esta hora tenemos a bien hacer el reporte epidemiológico preliminar del comportamiento del COVID-19 en el departamento de Potosí. Hoy en fecha 17 queremos hacer el informe que se han enviado hasta el momento 108 muestras a lo que es el Instituto Iglesias de la Paz y lo que es el CENETROP. Hasta el momento tenemos descartados 73 casos positivos, para ayer se ha confirmado a través del reporte nacional de bioestadística de lo que es la unidad de epidemiología, 16 casos y tenemos 19 casos sospechosos todavía que están a espera de resultado. Quiero comentarles que de las 43 muestras enviadas, 23 han sido resueltas ayer con un análisis laboratorial y todavía tenemos 16 muestras que quedan pendientes en cuanto se refiere a las muestras tomadas en el departamento de Potosí. Del caso número 16, entonces quiero comentarles que es contacto directo de un paciente que ha fallecido, que es el conocimiento de ustedes. Entonces, se está haciendo lo que habíamos quedado, se está haciendo la toma de muestras a pacientes primarios, secundarios, incluso a potenciarios y también a los grupos de riesgo que se encuentran dentro de las familias. Este comportamiento ya se veía venir porque, como les he explicado, solamente para hacerles un ejemplo, en una familia existen 14 personas y al medio hay 2 o 3 infectados. Entonces, supone que las otras personas son altamente sospechosas de encontrar esta enfermedad. Quiero repetir una vez más, llamar a la tranquilidad de la población potosina. No nos encontramos todavía en la diseminación comunitaria como tal. Estamos teniendo una diseminación intrafamiliar. Entonces, eso nos tranquiliza un poco porque se está haciendo el control, la contención. Hoy día mismo, se está conformando otro equipo especial para que vaya a hacer la contención solo de esa familia. Tiene también componentes dentro de la familia y tenemos que hacer la contención sobre aquello para que tengamos el control inmediato. Entonces, ese es el reporte epidemiológico que puedo hacerles en el día de hoy. Y como ustedes saben, día tras día, invitamos una personalidad que está en el trabajo de hormiga, como se puede decir, dentro de lo que se llama la unidad de epidemiología. Hoy día me acompaña el doctor Javier Solís para que también pueda hacerles el reporte del trabajo que viene realizando el área de salud ambiental.